¡Suscríbete al canal! En tus apuestas de 3 y 4 cifras ¡Muy atentos! Ganadores de Dorado Tardes El número es 0, 8, 7, 4 Verifiquemos ganadores El número es 0, 8, 7, 4 ¿Delegada es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones Fue que siempre chance legal en Paga Todo Paga Todo es para ti, para mí, para todos ¡Feliz tarde! ¡Suscríbete al canal!